El Pasillus Involutus Aquí tenemos el Pasillus Involutus, una seta que pertenece al orden de los boletales. Tiene láminas, pero obviamente la han encuadrado en este orden. Fructifica durante todo el año en distintos tipos de hábitat. La cutícula, que es precisamente la piel del sombrero, digamos que es de un color crema, yo diría más bien color canela, que cuando envejece, fijaros, adquiere una tonalidad más oscura, un ocre e incluso rojizo. Cutícula brillante y cutícula ligeramente aterciopelada. El sombrero, cuando la seta es joven, ya se ve un sombrero extendido. A veces se muestra un bonado. Y por último, cuando la seta envejece, llega a estar incluso embudado. De las láminas podemos decir que son muy apretadas, que están en las tamosadas, viene a decir esto, que se sueldan entre sí. Láminas que son fácilmente separables del sombrero. Son ligeramente decurrentes. Y además láminas que están bifurcadas con multitud de lamélulas. Las lamélulas son precisamente las láminas que no llegan al pie. Las láminas que están en el borde. Y precisamente este borde está muy enrollado. De ahí deriva el nombre específico involutus. Involutus significa literalmente enrollado, envuelto. Cuando estos son viejos, además el sombrero se vuelve absolutamente irregular. Y como se puede ver, pierden esta envoltura. El pie robusto, céntrico generalmente. Y digo generalmente porque en ocasiones se puede mostrar excéntrico. Especialmente cuando la seta envejece. Un pie con color o con el sombrero. Quizás algo más claro. Corto, torcido y además adquiere un color más oscuro cuando se manosea. Algo que también le pasa al sombrero y como no, a las láminas. Esto es un proceso de oxidación. Se oxida literalmente. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que confunde precisamente esta seta con los níscalos. Las láminas del níscalo son de color anaranjado. Y por supuesto su lates también lo es. Sin embargo, estas láminas son de color crema, como veis, y carecen de lates. Si las seccionamos, amigos, veremos que la carne es blanco amarillenta. Pero una vez cortada, esta se vuelve de una tonalidad más oscura, especialmente en el pie. Amigos, acentúo precisamente las diferencias anatómicas y morfológicas de este carpóforo con otras comestibles. Es porque precisamente el que tengo aquí, el pasillos involutus, puede resultar mortal. De hecho, ha habido incluso micólogos que han fallecido al consumirla. Carpóforo apetitoso, del cual podemos decir que todavía, hoy en día, no se conocen las tosinas. Se piensa que tiene una que es la principal causante de estos desastres, llamada involutina. Pero realmente esta seta no intoxica. Esta seta produce en el ser humano, cuando la consume, una tremenda reacción alérgica. Porque tiene cepas inmunógenas. Tiene antígenos que activan el sistema inmune, inducen al sistema inmune a crear defensas. A crear anticuerpos, los cuales no reconocen a nuestros glóbulos rojos. Y, por lo tanto, los atacan. Los revientan, literalmente. Esto se conoce como hemórisis inmunitaria, que puede incluso llegar a causar la muerte.